Antes de comenzar con el video, les quiero dar gracias a todos ustedes acerca del botón de plata de YouTube Ya que sin su apoyo, esto no se pudo haber dado Bueno, hasta el momento le voy a poner en la cajita de zapatos hasta que me consiga un clavito para poder colgar la placa de YouTube Y comenzamos con el video Además, quiero pedirte que me regales un super like Si crees que la tricolor ganará su encuentro que tiene contra Colombia en Quito No olvides suscribirte, activar la campanita, poner aquí en todas Ya que así te estará llegando contenido exclusivo del canal Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video exclusivo de Chuyita Week En esta oportunidad les saluda su gran amiga y presentadora favorita Joss Quien les estará acompañando el día de hoy Si estás viendo este video y no te has suscrito, te invito a hacerlo Es gratis, no lo olvides Si te suscribes, te enviaré un saludo y le daré like a tu comentario Recuerda activar la campanita y poner recibir notificaciones aquí abajo Si pones esto, recibirás contenido exclusivo de nuestro canal cuando subamos nuevos videos No olvides seguirme en Instagram como en TikTok como arrobajosestephy Los links los dejaré en la cajita de descripción Espero que disfruten mucho de nuestro video Recuerden, este video tiene noticias muy importantes que de seguro les va a interesar Los dejo con Chuyita Week Relájate, ponte cómodo y disfruta del contenido del día de hoy Que dicen mis cracks Antes de comenzar el video, te quiero hablar del nuevo juego Football Team Game En el cual podrás ser tanto jugador como técnico de tu propio club Recuerda que el juego no se descarga ya que desde tu teléfono podrás jugarlo Recuerda que en este juego no existen bots Ya que todos los jugadores son personas reales que están registradas en esta plataforma Y como sabes que este canal siempre te da regalos Pues en la cajita de descripción del video Te dejo el link para que te registres Y si lo haces te daré un paquete de bonus con 200 puntos de energía Comenzamos con los saludos Anthony Bustamante Néstor Lucas Rodri Vidal Nelson Cristóbal Murillo Vladimir Castillo Y Néstor Rodríguez Mi gente, el resto de saludos al final del video Logró su pase a la serie de privilegio El Manta venció al 9 de octubre y ascendió a la serie A Asegura que le ganará a Ecuador en Quito El técnico de Colombia, Carlos Queiroz Y sus declaraciones contra la tricolor No pudieron ganar los dos equipos del astillero Emelec y Barcelona Empataron contra técnico universitario y el nacional respectivamente El mejor momento para Cristian Martínez Borja con Liga de Quito El colombiano marcó 3 goles durante la victoria 4x1 ante Aucas Tres bajas por COVID-19 Gustavo Alfaro comentó que mismo pasó con los jugadores que arrojaron positivo en estas pruebas Ya tiene el reemplazante perfecto para la baja de Carlos Grueso Gustavo Alfaro y su único objetivo ganarle a Colombia Cambio de última hora en el once titular contra Colombia Gustavo Alfaro define la alineación que saltará por la fecha 3 de eliminatorias Logró su pase a la serie de privilegio El Manta venció al 9 de octubre y ascendió a la serie A Tras vencer 2x0 al cuadro guayaquileño El conjunto manavita ascendió de categoría A lo cual comparte el podio con el 9 de octubre Que quedó campeón en la serie B Y jugará la serie de privilegio en el 2021 Ante esto la serie B quedó de la siguiente manera Primero 9 de octubre con 33 puntos más 11 de gol diferencia Segundo Manta con 32 con 8 Tercero América 28 con 6 Cuarto Atlético Porteño 26 con 0 Quinto Chacaritas 23 con 3 Sexto Gualaseo 22 con 0 Séptimo Independiente Juniors 20 con 5 Octavo Atlético Santo Domingo 20 con 7 Noveno Fuerza Amarilla 18 con 5 Y décimo Santa Rita 16 con 5 Recordar que los dos últimos descendieron a segunda categoría Tras la victoria de Ecuador como visitante ante Bolivia 3 por 2 Los demás resultados fueron los siguientes Argentina 1 Paraguay 1 Colombia 0 Uruguay 3 Chile 2 Perú 0 Y Brasil 1 Venezuela 0 Ante esto la tabla quedó así Primero Brasil con 9 con 8 de gol diferencia Segundo Argentina 7 con 2 Tercero Ecuador 6 con 2 al igual que Uruguay Quinto Paraguay 5 con 1 Sexto Chile 4 con 1 Séptimo Colombia 4 con 0 Octavo Perú 1-4 Noveno Venezuela 0-5 Y décimo Bolivia 0-7 La tabla de goleadores Primero Luis Suárez de Uruguay con 4 unidades Y con 3 tantos tenemos André Carrillo de Perú Ángel Romero de Paraguay Arturo Vidal de Chile Y Neymar de Brasil La fecha 4 Este martes 17 de noviembre 16 horas Ecuador vs Colombia A la misma hora Venezuela vs Chile A las 18 horas Paraguay vs Bolivia A la misma hora Uruguay vs Brasil Y a las 19 con 30 Perú vs Argentina Asegura que le ganará a Ecuador en Quito El técnico de Colombia Carlos Queiroz Y sus declaraciones contra la tricolor Durante una entrevista el estratega manifestó Que se repondrán de la goleada como locales 3 por 0 Ante Uruguay en el encuentro que tendrán contra Ecuador El cual está programado para este martes 17 de noviembre 16 horas Bueno Ecuador está jugando muy bien Y están haciendo goles en cada partido Son un equipo que conocemos bien No solamente por las observaciones del estudio Que hicimos durante estos días Pero también jugamos contra ellos Y sabemos cuáles son sus debilidades y sus fortalezas Una buena posición para saber que hay una oportunidad ahí Para hacer lo que es lo más importante en la calificación Sacar puntos Y es con esa mentalidad, con esa actitud Que vamos a jugar el partido Contra Ecuador Solo hay una cosa en la cabeza de Colombia Sacar puntos No pudieron ganar los dos equipos del astillero Emelec y Barcelona Empataron contra Técnico Universitario Y el Nacional respectivamente Por un lado tenemos a los de Ismael Rescalvo Quienes tras comenzar perdiendo de local Contra los Zambateños A la final lograron igualar el marcador Mismo que terminó con un empate uno por uno Por otro lado tenemos a los de Fabián Bustos Quienes de la misma manera Comenzaron perdiendo contra el Nacional Pero a la final marcaron el gol Que a la pro les diera el empate uno por uno como visitante El mejor momento para Cristian Martínez Borja Con Liga de Quito El colombiano marcó tres goles Durante la victoria 4 por 1 ante Aucas Sin duda es el mejor año Tanto en Liga Pro como en Copa Libertadores Ya que aparte de estar en racha de gol Ahora marcó un triplete Donde a la final del partido Contra los orientales Se llevó el balón a su casa Los demás resultados fueron los siguientes Deportivo Cuenca hizo respetar su localía Tras vencer 2 por 1 a Delfín En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Guayaquil City logró un importante triunfo 3 por 2 ante Muchurruna en el estadio Cristian Benítez Macarán no pudo como local y perdió 1 por 0 ante Orense en Ambato Olmedo logró una victoria como local 2 por 1 ante Universidad Católica en Riobamba E Independiente no pudo como local y cayó derrotado 3 por 2 ante Liga de Porto Viejo Ante esto la tabla de posiciones quedó así Primero Liga de Quito con 16 puntos más 13 de gol diferencia Segundo Barcelona 14 con 6 Tercero Guayaquil City 14 con 4 Cuarto Emelec 12 con 8 Quinto Técnico Universitario 11 con 1 Sexto Deportivo Cuenca 11 menos 3 Séptimo Católica 10 con 0 al igual que Olmedo Noveno Aucas 9 menos 1 Décimo Orense 9 menos 3 Undécimo Delfín 8 con 1 Dúo Décimo Macará 8 menos 3 Décimo Tercero Muchuruna 6 menos 3 Décimo Cuarto Independiente 6 menos 5 Décimo Quinto Liga de Porto Viejo 6 menos 9 Y Décimo Sexto El Nacional 5 menos 6 La tabla de goleadores Cristian Martínez Borja de Liga de Quito con 21 unidades Segundo Gabriel Torres Independiente con 13 Tercero Sebastián Herrera de Macará con 11 Cuarto Francisco Fidinsensky de Liga de Porto Viejo con 10 Al igual que Gonzalo Mastriani de Guayaquil City La próxima fecha este miércoles 18 de noviembre 12 con 15 Aucas recibe a Independiente Ese mismo día 14 con 30 Delfín vs Guayaquil City El mismo día 16 con 45 Técnico Universitario vs Macará 19 horas Liga de Quito vs Emelec El jueves 12 con 15 Muchuruna vs Olmedo El mismo día 14 con 30 El Nacional vs Católica 16 con 45 Liga de Porto Viejo vs Orense Y a las 19 horas Barcelona vs Deportivo Cuenca Tres bajas por COVID-19 Gustavo Alfaro comentó que mismo pasó con los jugadores que arrojaron positivo en estas pruebas Tras los casos de Ender Valencia, Diego Palacios y Alan Franco Quienes arrojaron positivo en coronavirus El técnico de Ecuador Gustavo Alfaro confirmó que estos casos por COVID-19 Fueron por problemas presentados días atrás con los jugadores en sus respectivos clubes A lo cual descartó su permanencia en la tricolor Ya tiene el reemplazante perfecto para la baja de calos grueso Gustavo Alfaro y su único objetivo ganarle a Colombia Tras la amonestación que le exhibieron al ecuatoriano durante el encuentro contra Bolivia El volante de contención acumuló su segunda tarjeta amarilla A lo cual no podrá jugar el cotejo contra la selección cafetera Ante esto, el estratega ha buscado al reemplazante Y el nombre del candidato es el jugador de Orlando City, Jackson Méndez Quien acompañará a Moisés Caicedo en la zona de contención Cambio de última hora en el once titular contra Colombia Gustavo Alfaro define la alineación que saltará por la fecha 3 de eliminatorias Ante las varias novedades como las ausencias de Ender Valencia, Alan Franco y Diego Palacios por COVID-19 Además de la baja de calos grueso por acumulación de dos amarillas El estratega de la tricolor ya buscó a sus reemplazantes A lo cual te presentamos el once abridor que tendrá tanto Ecuador como Colombia En Colombia con David Ospina en el arco Johan Mojica, Jackson Murillo, John Locumí y Juan Guillermo Cuadrado Jefferson Lerma, William Barrios, Mateo Zuribe, Leandro Muriel, Dubán Zapata y James Rodríguez En Ecuador con Alexander Domínguez en el arco Beder Caicedo, Robert Arboleda, Javier Arriaga y Ángelo Preciado Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Pérmides Tupiñán, Junior Sornosa, Ángel Mena y Michael Estrada Los saludos pendientes para De Giovanni Sarmiento que me un saludo para su escuelita Puntilla Fútbol Club Mike Farías, Laura Perea, Benjamil Melbar, Alexis Andino, Carlos Quiñones, El Dani, Héctor Santos Mi gente, ha sido todo por el día de hoy Topes Hola a todas las personitas que no me conocen, soy Betsa B, su presentadora del día de hoy Si estás viendo este video y aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, prometo darle like a tu comentario Recuerda activar la campanita ya que así sabrás cuando subimos un nuevo video No olvides seguirme en Instagram y TikTok, te dejaré los links en la cajita de descripción Espero que disfrutes mucho este video, los quiero mucho, manténganse sanos y no salgan Nos veremos en una próxima ocasión, besos Recuerda suscribirte a nuestro segundo canal Chiquiros, en el cual estaremos subiendo cosas locas como retos, entrevistas a tus jugadores favoritos, entre otros Tenemos contenido exclusivo, así que corre a verlo, el link te lo dejo en la cajita de descripción